¿Qué pasa? Estoy muy preocupada. ¿Está todo al revés? Mira, la voy a llevar a médico. ¿Por qué? Si yo veo al revés en doña Julia. Está bien. La voy a llevar a médico aunque mi papá se mojó. Es que ni siquiera se acuerda que el abuelo murió. No te preocupes porque el doctor ya lo había dicho que esto iba a suceder. Ay, ya, no me asuste, doña Josefina.